Subtitulado por Jnkoil Pues mira, va para allá para el edificio No, no, pasó por aquí, se puso alto y pasó por aquí arriba Ah Es va para allá, va para allá, si para allá es donde están las palomas Claro, claro, lo que yo aquí estoy muy bajito, para que se tire una paloma aquí que está acostumbrada a tirarse en el edificio, no es fácil Esto es un hueco aquí, ve, ah está volando para allá para la venta, yo creo que el chamaco tiene las palomas sueltas y el de la venta Si, chamaco, ah mira, viene con una negra ahí, mira, o con un palomo, no sé, no, con dos o tres de ahí de la venta, con una pila de palomo de la venta viene ¿Tú lo ves desde ahí o no? ¿Tú ves del edificio palomo mío o no? Está para allá Está para allá con las palomas del de la venta, ese chamaco es buena gente a serie, pero él suelta las palomitas juntas y eso, él no sabe mucho Ah no, mira, está bajito, está bajito por aquí con las palomas de la venta ahí Ahora, son como tres que tiene suelto ahí, ve, no son dos, son dos, tiene dos Yo ni sé las palomas que tiene este, porque yo no, hace rato que ni me asumo a ver qué paloma tiene y nada de eso, como a mí no Ya yo estoy soltando y ni miro para atrás Está topando duro ahí, se va bastante para la venta, ahora viene un poquito para acá y así Deja a ver si hace tiro para la casa, para saber por lo menos que está orientado Mira, está marcando aquí la casa Mira, mira, mira Mira, se paró una negra ahí o negro, no sé Voy para abajo del techo a hacer, a ver si lo puedo firmar ahí, a ver si me tira algo aquí Ahí está fajado ahí, el palomito más allá que para acá caballero Yo creo que este palomo va a ser estadística ahí, si no se, mérola ahí viejo Si no se acopla rápido Es que tienen varias palomas, suerte, a ver si puedo firmar lo de la calle ahí Mérola ahí haciendo, le tiro caballero Mira, ahí se tiró su techo el palomito mío y siguieron para allá las palomas a la venta ahí Tienen una parejita suelta ahí Es posible que estén adaptando ahí A lo mejor está adaptando el palomito ese negro o algo de eso Como uno nunca sabe Mira el palomito mío, le ando para acá, mira Y ahí está la paloma a la venta ahí Son varios ahora Ahora hay otro pinto suelto, el otro pinto macho Hay una pinta hembra y un pinto macho Y un negro Tiene tres animales ahora Mira, eso es ahí de la venta ahí Y mira el palomito solito mío aquí adaptándose Solito Os digo que no vaya a caer ahí porque esto no se sabe ni dónde salió Pero caballero por lo menos lo vuelo solo ahí lo estoy probando a ver si sirve Pero lo voy hablando para la casa ahí ya caballero Ahí salió, ojalá que se vaya para el edificio rosado ahí Ya va para allá, se entretuvo aquí con un bandito que tiene suerte ahí pero ya va para el edificio rosado Dime lo que hace por allá que ya está para allá Se ha quedado enchuchado, se ha quedado enchuchado el palomito Mirenlo aquí marcando su techito ahí Mirenlo aquí padrino Lo está viendo Para su cajoncito Solito está el tipo ya Mirenlo aquí padrino 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 Gracias por ver el video.